Mujer hermosa, con todos juntos, todos los camaradas, presidente, yo les pido en nombre de Dios, por favor, ayude a los estudiantes porque los estudiantes contamos con usted. Los estudiantes estamos restiados con Maduro. Los estudiantes, los estudiantes, los obreros, los niños, las mujeres y los hombres y los discapacitados contamos con usted, presidente. Y futuro presidente, hasta dormir siempre. Ahora le quiero pedir un favor. Señor, necesitamos empleo. Necesitamos empleo. Hay muchos empleos. Hay muchas fuentes de empleo. Nosotros somos egresados. ¿Cuántos son ustedes? Nosotros somos 365 egresados de TCU. ¿Dónde están ahora todos ustedes? ¿Cómo? Ya están egresados. No todos, presidente. Lamentablemente son otras cosas que no quiero comentar por este medio. Ok. Este, porque perjudicaría a varias personas. Pero yo le quiero pedir por esas personas que se gradúan, presidente. En la UNEFA. En toda la... En la UNER. Necesitamos empleo. Necesitamos empleo. Porque nosotros necesitamos, lo que le dio el presidente, por ahí está una carta. Necesitamos poner en práctica en la empresa del pueblo de PDVSA. Necesitamos que tenga corazón la raíz del pueblo. Presidente, un abrazo y Dios lo bendiga. Bueno, un abrazo y un aplauso a esta compatriota. No contestó exactamente la pregunta, pero nos llevamos su propuesta para resolverlo. Hoy mismo, el compañero Rafael Ramírez va a comunicarse con ustedes. Porque este tema hay que canalizarlo. Si la patria invierte un dinero valioso para formar su juventud, esa juventud tiene que salir a producir, a integrarse al proceso económico.